Cámaras de seguridad captaron a dos ladrones que irrumpieron en la casa del boxeador cubano Jordani Sugaz en Las Vegas, donde se llevaron valiosos artículos, incluidos sus cinturones de campeón mundial. Los alincuentes, presumiblemente cubanos, llegaron en un Mercedes Benz blanco, rompieron la puerta, un auto y una pared, para llevarse hasta una caja fuerte que estaba vacía, según explicó la pareja del campeón, Dayanara León. UGAS está ofreciendo una recompensa de 15 mil dólares para quien ofrezca información sobre los malhechores.